El gobierno presidido por Silvano Aureoles Conejo a través de la Secretaría de los Pueblos Indígenas destinará 103 millones 627 mil y 453 pesos para la atención de los pueblos originarios de Michoacán durante el 2016, lo que es totalmente discriminatorio, insuficiente y engañoso. Así lo dio a conocer el Consejo Supremo Indígena de Michoacán a través de un manifiesto público. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán, Movimiento Indígena Estatal, está conformado por las comunidades originarias de Santa Fe de la Laguna, Naranja de Tapia, Urapicho, Calzónzin, Pichátaro, Siragüen, Sevina, Capácuaro, Tiríndaro, Angaguan, Uricho, Tarícuaro, Pamatácuaro, San Ángel Surumocapio, Socopo, Cuanajo, Comochuen, Cocucho, Santa Cruz Tanaco, San Felipe de los Herreros, Sicucho, Cherato, Cheratillo, Oruscato, 18 de Marzo, Apu del Rosario, San Lorenzo, Comunidades del Sur, Tacuro y Ostula.